En consecuencia, con tanta atrocidad, lo menos que podemos exigir el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más. Yo creo que todo el pueblo de Nicaragua, la gente de Nicaragua que está dentro y afuera del país, por dignidad elemental, exigir la libertad inmediata del obispo Álvarez y las 35 personas, porque con él son 35 personas que siguen como presa política. Se respete la vida, la integridad del monseñor Rolando José Álvarez. Libertad inmediata para él y todas las 35 personas que permanecen presa política. Cese la represión, se anulen todas las leyes inconstitucionales como las que les están aplicando al obispo Álvarez y a todos los que fueron desterrados. Los nicaragüenses no pueden ser despojados de su condición de nicaragüenses como es el obispo Álvarez y todos los desterrados. Libertad para todos en Nicaragua.